Ya empecé ¿Dónde estamos? En un lago Muy grande Y se ve el fondo Piedras moras Acá se ve el fondo, mirá, acá hay una piedra Sí, se ve un poquitín Y se ve un pasto ¡No hagas eso! Que esto es un chaca No es... Ah Así vemos eso Pero ya lo vimos Yo ya creo que lo enfoqué No sé El marquito Ah, no, pero somos nosotros Es el reflejo nuestro No, no es la nuestra ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Se ve ahí? ¿Se ve de este lado? ¿De este lado también se ve un poquitín? Antes se veía ahí ¿Dónde está Gaby? No se va, de verdad No, no se ve ahí ¿No se va? ¿Vamos al otro lado? No sé Yo diría que no Como quieras Mientras que esto no se caiga La cocha de su madre Sí, vamos a volver No, que no venga el viento No, que no venga el viento